A ver, en un pequeño pueblo se empiezan a esparcir miles de sanguijuelas, las cuales empiezan a controlar a los humanos, mientras vemos que la conciencia principal quiere acabar con el planeta, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Slyther. La película comienza con un asteroide que se dirige a la Tierra, el cual cae en un pueblito llamado Wesley, en donde notamos que venía una especie de huevo extraño. Al día siguiente es un día normal en el pueblo, mientras conocemos a una maestra llamada Starla, quien da clases como siempre. Vemos que llega por ella su esposo, llamado Grant, el cual dice que no hable con los demás profes, puesto que solo buscan una cosa. Por la noche, Grant trata de convencer a Starla de hacer el innombrable, pero ella le dice que no está de humor para eso. Grant molesto se levanta para irse a un bar cercano, en donde bebe un poco. En el lugar se reencuentra con una antigua novia llamada Brenda, por lo que charlan un rato y parece que se llevan muy bien. Más tarde, ellos van al bosque y parece que están por hacer el innombrable, pero Grant se arrepiente de último momento, aunque pronto ve algo muy raro en el piso, así que sigue el rastro y llegan a una extraña criatura, que parece haber salido de un huevo. Grant, como todo un señor maduro, decide moverla con una vara, pero la criatura se muestra en forma de aguijón, el cual se lanza y se le clava en el estómago, mientras notamos que éste le llega hasta el cerebro. Después, Brenda asustada le habla, Grant se despierta y la toma del brazo, aunque solo parece estar aturdido, y empieza a caminar a casa. Al llegar, inmediatamente se cena algunas carnes que tenía en el refri. Al día siguiente, vemos que Grant se hizo una especie de nido para poder dormir en paz. Al mismo tiempo, lo llama a Starla, quien quiere remadear lo sucedido, y lo llama para ser el innombrable, así que él no desaprovecha la oportunidad. Más tarde, Grant se la pasa comprando carnes por todas las tiendas, así que pronto reúne muchas. En ese momento, vemos que también se almuerza al virulais del vecino fuera de cámara. Regresa a casa, en donde se acerca lentamente a su esposa, mientras le salen unos extraños tentáculos, pero pronto se arrepiente ya que logra controlarse, y mejor se va de ahí. Después, va a buscar a Brenda, la cual lo recibe muy amable. Pasa un rato, y Starla está en una fiesta en donde está esperando a su esposo, mientras un hombre llamado Bill parece estar interesado en ella, aunque ésta solo se despide para regresar a la fiesta. Al mismo tiempo, vemos que Grant va a ser el innombrable con Brenda, pero le muestra sus tentáculos, y con ellos la empieza a absorber. Más tarde, Starla regresa a casa, en donde encuentra a su esposo, aunque éste se ve muy diferente de su rostro, el cual menciona que solo fue un insecto, que ya fue con el doctor, y que le recetó un buen tratamiento, mientras la esposa no parece creerle. Por la mañana, Starla le marca al doctor para saber qué es lo que tiene Grant, pero éste le hace saber que nunca fue a visitarlo, por lo que se empieza a poner nerviosa. Notamos que Grant camina a una cabaña en el bosque, en donde vemos que tiene a Brenda en cadenas, a la cual está llevando mucha de la carne que consigue. Volviendo con Starla, recibe a unos policías, de los cuales uno de ellos es Bill, quien le hace saber que Brenda desapareció, y que su esposo fue el último en ser visto por su casa, aunque Starla no parece saber nada al respecto, así que le piden que le diga que se comunique en cuanto sea posible. Starla entra a casa y toma un bat, con el cual derriba un candado que no la dejaba pasar al cuarto secreto de Grant. Al entrar se da cuenta que huele muy mal, además de que encuentra a los restos de las mascotas desaparecidas del vecindario. Trata de marcarle a Bill para explicarle todo, pero al no contestar solo le deja un mensaje de voz, mientras ve que Grant está en la ventana, el cual ya se ve mucho mejor. Entra a la casa y quiere hacerle lo mismo que a Brenda, aunque por suerte llegan las autoridades y logran ahuyentarlo. Pasan tres días y notamos que Grant siguió haciendo de las suyas, mientras vemos que todas las esperanzas caen sobre Bill para resolverlo, así que éste trata de encontrar alguna pista para dar con él. En ese momento comenta que tal vez si buscan en el bosque podrán encontrarlo, aunque algunos comentan que sería como buscar una aguja en un pajar. Al analizar los últimos sucesos predice que podrían atraparlo en una próxima sección del bosque, por lo que se preparan, mientras llega Starla y quiere acompañarlos, aunque Bill no quiere dejarla ir, pero ella insiste tanto en que no les queda de otra ya que están hablando de su esposo. Llegan a la granja de un hombre llamado Otis, así que el escuadrón de búsqueda sale a investigar y se ocultan en lugares estratégicos para esperar a que aparezca. Poco después aparece Grant mientras notan que éste ya ha evolucionado mucho y derriba a una vaca sin ningún problema. En ese momento Starla se acerca a él para tratar de hablar, por lo que nota que se ha convertido en una criatura muy aterradora, aunque al verse rodeado rápidamente parte a uno de ellos con uno de sus tentáculos. Grant sale huyendo entre los árboles, los demás tratan de alcanzarlo, pero éste es muy rápido, así que solo tratan de seguirle el rastro, por lo que pronto llegan a la cabaña, en donde se dan cuenta que huele muy mal. Bill escucha que hay alguien dentro, así que abren las puertas y se dan cuenta de que está prenda, pero no se le ve muy bien, ya que está enorme, mientras les dice que tiene mucha hambre, aunque no les da tiempo de hacer mucho, puesto que ella revienta y libera a miles de criaturas que parecen sanguijuelas. Debido a ello, éstas se les meten por la boca, por lo que solo Starla, Bill y algunos cuantos se salvan porque alcanzaron a cubrirse. En ese momento, las sanguijuelas se esparcen por la zona y llegan hasta las casas, en donde vemos que se aproximan a una chica llamada Kai, quien es la hija de Oto. Una de ellas se le acerca, pero ésta logra tomarla con las manos y no la deja entrar. En ese instante, ella tiene una visión en la cual se entera que son criaturas parásito que invaden los mundos y cuando terminan con todo ser vivo, viajan a otros planetas en el espacio. Logra deshacerse de la sanguijuela, así que sale del baño y se da cuenta que toda su familia ha sido atrapada por estos parásitos, por lo que decide salir de la casa. Corre hacia una camioneta, pero parece que no la dejarán en paz. Por otro lado, vemos que Bill no puede comunicarse con la base para informarles, por lo que decide partir solo, mientras los demás se quedan a tratar de ayudar a los caídos, pero estos no reaccionan. Starla se distrae mientras uno de los policías caídos se levanta, quien le habla a ella controlado por Grant, el cual es la conciencia principal. Al mismo tiempo, los demás se empiezan a levantar, quienes no se ven muy bien. Regresando con Kai, vemos que está bien, la cual ve como su familia se acerca a ella y le piden que salga del auto, pero esta se niega, ya que nota que no son realmente ellos. Volviendo con los otros, derriban a una de las policías con una especie de líquido, mientras Grant trata de convencer a Starla para que se una a él de una buena forma, pero esta derriba al controlado. En ese instante, se dan cuenta de que la sanguijuela sale huyendo a buscar otro huésped. Por otro lado, están por sacar a Kai, cuando de repente llega Bill, así que ella se acerca a él para decirle lo que pasa, por lo que se da cuenta que son una especie de zombies y huyen de ahí, mientras los caminantes los siguen, aunque pronto llegan a una patrulla. Ven como están sus amigos huyendo de los otros, por lo que los salvan y todos se van en la patrulla. Bill contacta a la base, en donde le contesta una chica llamada Shelby, a quien le pide los números de control de enfermedades, pero no le da tiempo, ya que las sanguijuelas llegan al lugar y se corta la comunicación. Kai les explica lo que vio en aquella visión, por lo que deducen que es una enfermedad consciente y todos están conectados a la consciencia principal, el cual debe ser Grant, mientras este último controlando a Shelby les llama a los otros, a quienes les dice que les tiene una sorpresa, tras los cual los arroja contra otro auto, y estos quedan inconscientes. Más tarde, reaccionan y se dan cuenta que están rodeados de muchos de ellos, mientras Bill nota que se llevan a Starla, por lo que sale del auto y logra sacar también a Kai, pero Jack, su otro compañero, se lo llevan los zombies. Ellos escapan de ahí, mientras ven que se llevan a los demás arrastrando. En ese instante, Bill le dice a Kai que lo espere, ya que irá a la comisaría por algo para derrotar a Grant, pero al entrar está todo muy oscuro. En ese momento escucha que no está solo, puesto que un perro de la comandancia también fue alterado y se lanza sobre él, aunque por suerte llega Kai y lo salva de la criatura. Toma lo necesario de la comandancia, mientras llega Kai y les dice que tiene que salir, ya que si el perro los vio, saben que Grant se enteró también, por lo que salen de ahí rápidamente. Al mismo tiempo, vemos que dejaron a Starla en una cama y la preparan para que esté lista para que vea a Grant. Volviendo con los otros, siguen a los zombies que llevan a las personas para tratar de encontrar a Grant. En ese momento Jack se da cuenta que está rodeado de muchos de ellos, por lo que trata de huir, pero Grant no se lo permite. El malvado enciende la radio, ya que quiere ambientar el lugar antes de encontrarse con Starla, la cual trata de escapar de ahí, pero se encuentra con Grant, quien le dice que no escape de él, puesto que lo que viene es inevitable. Al mismo tiempo, Bill y Kai se aproximan a la casa en donde están, mientras notan que los zombies se pegan a Grant, ya que se unirán para hacerse uno mismo. También ven que Starla está adentro y se está acercando a su esposo. Bill se aproxima a la casa, pero al quererle arrojar el dispositivo, a este lo lanzan por la ventana y pierde su oportunidad. Luego, Grant empieza a absorberlo, aunque Bill hace que absorba también un tanque de gas. Starla le lanza algo de plomo y lo hace estallar, así que logra terminar con la pesadilla. Al amanecer se dan cuenta de que Bill está bien, por lo que salen a conseguir ayuda y se alejan del lugar. No obstante, vemos que la gigón inicial está bien, quien aprovecha un gato que se acerca y logra controlarlo. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las películas más bizarras de terror. Que estés bien, hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!